hola a todos en este vídeo vamos a aprender a manejar la composición de impresiones en el cookies mediante la elaboración de un mapa de ubicación esto lo vamos a hacer desde cero utilizando únicamente la capa precargada que nos viene en el cuantos para esto vamos a crear un nuevo proyecto puede ser aquí en la pantalla de inicio en el botón o en el menú proyecto para poder llamar la capa del mundo nos vamos a verificar que el sistema de coordenadas sea 4326 una vez hecho esto en el apartado de coordenadas esta barra de herramientas de la parte presionamos enter con esto el programa tiene precargar todos los países y todas las regiones del planeta podemos acercarnos para ver el grado de detalle de la capa no es un detalle muy fino por lo cual únicamente nos podrá servir para hacer la ubicación ya tenemos cargada la capa vamos a tener que asignarle un color al agua ya que no tenemos información sobre el agua nuestro linzo le vamos a dar el color del agua para eso nos vamos a dirigir al menú de proyectos y vamos a ir a propiedades para obtener las propiedades del proyecto en las propiedades del proyecto nos pondríamos en la pestaña de general y el color del fondo vamos a seleccionar el color azul en esta misma pestaña nosotros le damos aplicar vemos como nos cambia el color del fondo al color que hemos designado aquí mismo vamos a aprovechar para ponerle un nombre al proyecto mapa de aplicación le vamos a aplicar y aceptar ahora vamos a trabajar con la apariencia de los países de la parte continental vamos a seleccionar en este Appear panel de simbología el estilo de capas y vamos a tener la capa del mundo y las opciones para modificar los símbolos si nosotros queremos usar algunos de los que ya están establecidos en el programa simplemente tendríamos que dar un clic sobre cada uno y se ajustaría en el guía en los que hemos trabajado en este botón de menú podemos seleccionar todos los símbolos para tener acceso a los más recientes que tienen las apariencias de Gradier es relativamente sencillo modificar la apariencia de nuestros polígonos vamos a seleccionar en la parte de abajo el relleno sencillo para poder trabajar el color de nuestro polígono y el color de las líneas de forma independiente vamos a procurar manejarnos en un color un poco más suave y más claro las líneas que delimitan los polígonos las trabajaremos en un color más oscuro en caso de que queramos personalizar el color podemos seleccionar directamente sobre la barra de color para entrar al menú de colores completos si nosotros tenemos algún color que conozcamos la notación HTML su código podríamos declarlo aquí de lo contrario tenemos cuatro pestañas para seleccionar el color en la parte de arriba podemos ir viendo cuál está esta es muy útil porque tiene los colores colores estándar colores del proyecto que hayamos estado utilizando colores recientes y colores estándar que son los que trae precargado vamos a utilizar este color negro y lo vamos a bajar a gris para no hacer tan marcado ni tan fuerte la apariencia de los límites queda bastante agradable ya que tenemos precargada este menú de estilos vamos a colocar etiquetas para poder reconocer los países que estamos observando en la pantalla vamos a seleccionar aquí en el menú de etiquetas etiquetas simples ahí están el valor en este caso tenemos el campo nombre name si nosotros acudimos a la tabla de atributos acá arriba en el botón de la tabla de atributos en el botón de la tabla de atributos vamos a ver cuáles son los campos que contienen nuestra capa en este caso los que más nos van a importar son los nombres de los países vamos a cerrar vamos a utilizar este campo nombre de los países le vamos a cambiar el color al nombre de los países vamos a utilizar un azul oscuro y vamos a hacer un buffer aquí en la tercera pestaña dar un clic para poder dibujarle un buffer y resaltar un poco más procuro siempre el buffer no hacerlo tan grande únicamente que nos permita distinguir los nombres del resto de los elementos que se tienen la otra opción que tenemos en el menú de texto en la primera pestaña también es cambiar el tipo de letra en este caso podemos optar por una un poquito más delgada más visible esta por ejemplo la to light pero nos queda un poco inclinada vamos a usar esta medio esta está bien y ahora vamos a ir a la segunda pestaña y vamos a cambiar el formato y vamos a decir que todas las ponga en mayúsculas en este caso al tener la pestaña de estilos de capas abierta tenemos la actualización en vivo por lo que los cambios que hacemos se reflejan de forma automática vamos a acercarnos a la porción del mar caribe que es la que vamos a utilizar para la composición de impresión y vemos que se ven representados los países y la superficie básicamente esto es lo que podemos lograr con lo que tenemos en esta capa como un pequeño mapa de ubicación vamos a dirigirnos a la composición de impresión a la cual podemos acceder desde el botón de nueva composición presionamos enter ya obtenemos una vista de nuestra página nuestra hoja que vamos a editar y ahora vamos a añadir un elemento aquí en el menú añadir elemento y le damos añadir mapa esto nos genera la herramienta para poder señalar hasta donde queremos que abarque el mapa que vamos a añadir vamos a colocar la cuadrícula añadiendo en el botón de más seleccionando la cuadrícula y dándole en modificar cuadrícula eso nos da todas las herramientas para poder trabajar con la personalización de la cuadrícula sistema de coordenadas vamos a cambiarlo manejarlo el mismo que en el proyecto ya una vez definido podemos seleccionar los espacios en este caso vamos a seleccionar 5 grados y vamos a modificar el color dame un clic aquí sobre el menú del estilo de la línea simplemente vamos a deslizar la transparencia para no hacer tan dominante las líneas y lo siguiente que vamos a hacer es dibujar las coordenadas le damos un clic en dibujar coordenadas y nos aparecen las coordenadas el formato de coordenadas será personalizado y vamos a aplicar una pequeña expresión para que únicamente nos deje los grados vamos a buscar vamos a buscar la opción de concatenar de unión y en este caso lo que queremos es que nos genere una cadena así que estará formada por el número de la cuadrícula el valor de la cuadrícula cerramos cerramos las comillas y queremos que le asignen abrimos comillas y colocamos signo de grado un espacio cerramos cuadrícula y cerramos el último paréntesis en este caso la visualización previa nos dice que es correcto o sea que tenemos el grado 0 vamos a darle a aceptar y veremos como nos quedó ya sólo tenemos los grados sin tener los minutos vamos a hacer que estas coordenadas queden al interior de todos los márgenes y aquí ya no es necesario pero eliminamos la precisión que serían los decimales y vamos a aumentar el espacio del borde para poder hacer un poco más visible y fácil de determinar los espacios que existen entre cada coordenada lo último que nos queda es colocar una etiqueta aquí con el botón de etiquetas lo arrastramos y le decimos que en esta porción queremos colocar la etiqueta la etiqueta que vamos a colocar es mar caribe vamos a cambiarle el color un azul oscuro creo que así está bien y vamos a cambiar el tipo de letra una letra volt y un tamaño de 25 le damos a seleccionar ajustamos el cuadro y ya tenemos nuestro mapa de referencia del mar caribe es una forma sencilla de obtenerlo para exportarlo para impresión podemos seleccionar aquí en exportar como pdf y va a hacer que nuestro mapa ubicación aquí ya tenía uno lo voy a guardar lo voy a reemplazar le damos reemplazar y guardar y aquí nos dice que ya está listo le damos a abrir le damos un clic para abrirlo y aquí está mapa de ubicación en pdf ahora esta es una versión bastante sencilla de un mapa sin embargo para obtener mejores resultados y una vista más real de lo que estamos realizando necesitamos más información esta información la podemos obtener de la red directamente de internet y nosotros nos dirigimos a la página natural air data punto com esta página nos otorga la facilidad de poder descargar información vectorial y rastre sobre el aspecto natural de la tierra nos dirigimos a la pestaña de descargas y aquí de forma rápida vamos a descargar el paquete de iniciación rápida o de inicio rápido y que yo previamente ya lo tengo descargado en nuestra carpeta se llama natural air quick start y se encuentra aquí natural air quick start le damos guardar y el siguiente que necesitamos es la capa raster a escala grande le damos un click nos va a llevar a la página de datos raster 1 a 10 donde vamos a seleccionar esta la tierra natural si y vamos a escoger la tierra con relieve sombreado agua y drenajes es decir que tienen los datos de profundidad y algunos de batimetría descargamos el de tamaño grande o tamaño medio según su conexión o sus requisitos de del mapa yo voy a descargar este tamaño grande mapa cojis y aquí lo tengo ya es NE1 se encuentra aquí descargado estos una vez que se descargan se tienen que descomprimir en estas carpetas el paquete de inicio rápido de natural air nos da esta carpeta de paquetes y vamos a obtener todas estas carpetas con los datos de las escalas con las capas a diferentes escalas y vemos que tenemos también archivos de proyectos ya creados para las versiones de QGIS versión 2 versión 3 que es la que nos interesa vamos a cargar vamos a cargarlas en un proyecto nuevo cerramos vamos a guardar este en nuestra carpeta que ya tenemos aquí mapa de ubicación le damos guardar ahora vamos a localizar en el escritorio nuestra carpeta de mapa QGIS paquetes natural air inicio rápido y la versión 3 natural air inicio rápido versión 3 doble clic para abrir el proyecto aquí nos está diciendo que es de una versión más antigua de la 3.02 sin embargo funciona de la misma forma con esta 3.14 que estamos trabajando y aquí ya nos dice que la tarea está completa que todo está cargado lo primero que vemos es que las etiquetas se encuentran en otro idioma lo que vamos a hacer es cambiar todas las etiquetas al idioma español para poderlo utilizar para esto nos dirigimos a la pestaña de proyecto y seleccionamos propiedades una vez que cargamos las propiedades nos dirigimos a la pestaña de variables aquí está y vamos a localizar la variable idioma del proyecto Project Language aquí vamos a cambiar nombre name y vamos a poner es perdón en minúsculas es le vamos a dar aceptar y aún no vemos el cambio lo que tenemos que hacer es volver a cargar las capas actualizando el mapa y vemos que ya nos cambia al idioma español toda nuestra capa una vez que hemos pasado al español nuestros etiquetas de la capa vamos a revisar qué es lo que tenemos para poder hacer la composición que requerimos vemos que tenemos varios grupos creados los grupos con alguna escala 1 a 18 1 a 36 74 en este caso la que tenemos activada que ya trae activado el proyecto es 1 a 18 metros la extendemos y vemos que tiene áreas pobladas como capa de puntos carreteras límites límites políticos lagos geografía por regiones puntos elevaciones playas arrecifes geografía marina líneas de costa estados o provincias parques y áreas protegidas y algunas otras por aquí áreas urbanas hielo del antártico y aún así es bastante información para poder hacer nuestro mapa de ubicación aquí tenemos señalado el mar caribe vamos a tratar de ver cuál es la poligonal que tienen determinados para el mar caribe me parece que aquí en geografía marina tenemos las poligonales vamos a abrir la tabla de atributos de esta capa acumulamos por nombre esto está en inglés pero vemos que tenemos más campos y al parecer aquí están los idiomas vamos a localizar el nuestro ES aquí está y estaríamos buscando seleccionando el mar caribe lo vamos a objeto 17 seleccionar en la línea 72 acoplamos la ventana de atributos con este botón de acoplamiento le damos un clic y vemos que se nos acopla en la parte baja de la pantalla y aquí está esta es la poligonal que ellos determinaron para el mar caribe en este caso para que nos sirve para poder determinar la extensión del mapa que vamos a trabajar le damos en este botón que es acercar a la selección si y vemos que ya lo tenemos ahora vamos a eliminar la selección con este otro botón para que podamos ver completa la superficie bueno pero si nos fijamos se parece bastante a lo que hicimos en el ejercicio anterior a excepción de las carreteras y las capitales que tenemos estaría más apegado a la realidad poder colocarle la superficie o un mapa de vista de satélite una imagen de satélite para eso hemos descargado la otra capa que está aquí que era la parte raster y la vamos a colocar aquí en el mapa en nuestro proyecto perdón vamos a agarrar esta imagen tiff y la vamos a arrastrar a nuestras capas voy a hacer esto un poco más grande voy a tratar de ponerla por acá para que nos sirva de base y esté más apegada a la realidad vamos a esperar un momento que cargue y ya lo tenemos miren aquí está una vista un poco más apegada a la realidad con las colinas y parte de la lo que sería la apariencia de la batimetría del mar Caris esto ya se ve un poco mejor y se ve más apegado a la realidad ok vamos a generar una nueva composición de impresión le vamos a poner ubicación natural le vamos a dar a aceptar vamos a hacer un zoom completo aquí en añadir elemento vamos a añadir el mapa aquí está nuestro mapa nuestra vista de mapa y ahora vamos a añadir la cuadrícula seleccionando en las propiedades de elemento cuadrícula el botón de añadir y la vamos a modificar seleccionamos el tipo de coordenadas el sistema de referencia de coordenadas WGS84 que serían coordenadas geográficas vamos a darle a aceptar y vamos a manejar un intervalo de 5 grados vamos a hacer un poco más suave el color de la cuadrícula seleccionando en este botoncito del menú del estilo de la línea únicamente vamos a tocar la transparencia la vamos a hacer más tem ahora vamos a ver cómo dibujar las coordenadas vamos a representar el sistema de coordenadas le damos un clic y vemos que ya nos dibuja las coordenadas en este caso tiene un formato decimal vamos a cambiarlo un formato de grados y minutos tenemos tenemos 85 grados cero minutos punto cero 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 segundos tendríamos que quitar aquí en precisión de coordenadas tendríamos que reducir la cantidad de decimales ponerlas a cero pero aún así no estamos haciendo escalas en minutos o sea no estamos dividiendo los grados entonces podríamos eliminar los minutos para eso vamos aquí al formato y vamos a seleccionar personalizado vamos a generar una expresión que nos elimine los minutos entonces vamos a solicitar la función de concatenar para unir que vamos a concatenar pues un texto queremos que nos haga una cadena de texto con el valor de la coordenada vamos a ajustar vamos a ajustar los espacios cerramos el paréntesis ponemos una coma para indicar cuál es el carácter que vamos a requerir que en este caso este es de grado y cerramos la concatenación con esto vemos que aquí en la vista previa nos está señalando que es correcta la forma ahora bien si le damos a aceptar ya podemos ver cómo están únicamente los grados vamos a acomodar los números podríamos reducir el tamaño del mapa para ver que queden dentro de la hoja si ya que no son muy grandes esto ya es cuestión de diseño de sus gustos y necesidades lo otro que podríamos hacer sería reducir el tipo de letra acá está el menú de tipo de letra si nosotros giramos el scroll la bolita del ratón podemos hacer más pequeño o más grande o podríamos hacer un clic y ver el menú de formato de texto cualquiera de las dos funciones es lo suficientemente válido si ahora bien si esto nos serviría como un mapa de ubicación una vez que estamos aquí vamos a agregar los elementos faltantes de nuestro mapa que sería una flecha norte seleccionando el botón aquí de anexar flecha o acá arriba también en añadir elemento añadir flecha norte esta flecha nos da en las propiedades de elemento las opciones para cambiarlas con otro tipo de rosa de los vientos o alguna que sea de su gusto ustedes pueden personalizarla e incluso cambiar aquí algunos colores de los trazados la vamos a dejar de esta de esta forma y lo siguiente que vamos a anexar es una barra de escala aquí está añadir barra de escala la vamos a dar un clic y vamos a determinar hasta donde queremos que ocupe la barra de escala ¿si? aquí nos están las herramientas de la barra de escala basados en el mapa 1 que es este mapa que estamos trabajando y los valores que en este caso está en kilómetros con esto únicamente nos faltaría colocar un marco a nuestro mapa ¿si? que ya tendríamos un mapa designando el mar caribe los países que intervienen y algunas otras áreas marinas este mapa lo podemos exportar en pdf o como imagen podremos hacerlo como un pdf en nuestra carpeta mapa cupid ubicación natural y le damos guardar pedimos que adelante que me guarde el mapa y nos va a aparecer que ya está realizado con esto vamos a abrir la ubicación vamos a abrir el pdf ajustamos a la vista del mapa de la página y vemos que ya está nuestro mapa del mar caribe con su sistema de coordenadas su flecha y su barra de escala esto también pueden guardarlo en forma de imagen imagen en formato png vamos a reducir la resolución para hacer más rápido esto y le damos guardar nos saldrá el mismo mensaje que ya está listo abrimos la ubicación para verificar y abrimos la imagen aquí está la ventaja de las imágenes en formato png es que las pueden utilizar para enviar por correo para añadir a sus documentos según requieran vamos a guardar los cambios cerramos esto guardamos nuestro proyecto le damos guardar como y le vamos a poner ubicación natural earth le damos guardar y listo esperamos que esto les pueda servir la ventaja de tener todo esto descargado es que ya pueden utilizar un mapa base sin tener acceso a internet una vez que ya lo tienen ustedes lo tendrán en su disco duro disponible para cualquier proyecto que quieran realizar en ese sentido eso le vamos a poner la ORGANDA le放amos el los